hola hola a todos bienvenidos de nuevo a este espacio virtual que te brinda la caja de compensación familiar del amazonas capa más hoy tenemos para ti un ejercicio de estimulación cognitiva para el adulto mayor compresión de lectura para estos adultos mayores lo puedes practicar con tus abuelos o con la persona mayor que tengas en el hogar estos ejercicios te ayudarán mucho a comprender la lectura en forma de cuento narración espero lo puedes disfrutar y por favor sigue con todas las medidas de bioseguridad en tu hogar bienvenidos qué es leer leer significa reconocer las letras como palabras y como frases ser capaz de enunciarlas aunque leer no significa necesariamente comprender la comprensión de cada lectura sólo se puede dar si el lector conoce en primera instancia el significado de la mayoría de las palabras así tenemos que el proceso de lectura intervienen dos integrantes el texto y el lector comprender va más allá de leer es el proceso mental mediante el cual se asimila lo leído se piensa se razona y se otorga un significado este proceso implica el reconocimiento de información previa que se actualiza con la nueva cada lector comprenderá el texto escrito dependiendo de su capacidad para entender y darle significado a las ideas relevantes de asimilar analizar e interpretar el mensaje escrito y relacionar el contenido del texto con los conocimientos previos que cada uno posee de la habilidad y de la práctica que cada uno tiene leyendo textos factores que desempeñan un papel importante en la comprensión lectora primero el conocimiento que el lector posee significado en las palabras del texto las ideas conceptos y la cultura de cada lector y por último la capacidad para cuestionar y juzgar un texto te invito a que leas en familia y desarrolles nuestra guía caperucita roja nadie sabe su nombre solo sabemos que era una niña que vivía cerca de un bosque un poco frío esto lo intuimos porque siempre se cubría con una caperuza que es una especie de capa con gorra suponemos que esta niña que era linda o así nos gusta imaginarla esta niña además de bonita era una hija responsable de buenos sentimientos vivía con su madre y de tanto en tanto su abuela la visitaba un día su abuelo enfermó quizá le dio una de esas gripas que hacen que no podamos salir de la cama la madre caperucita roja preocupada por la abuela le preparó unas ricas galletas de jengibre también pudo haberle preparado un caldito de pollo con verdura eso no lo sabemos pero como la madre tenía mucho trabajo que hacer le pidió a caperucita que llevara la canasta de comida a su abuela bueno espero hayan podido disfrutar esta actividad de estimulación cognitiva para los adultos mayores de comprensión de lectura aquí en abajo en los comentarios vamos a dejar la guía para que por favor la descargues y lo trabajes no solo con tus abuelos sino con toda tu familia recuerda que somos cafamasa en casa una caja de compensación familiar con mucho sentido social por favor sigue con todas las medidas debió enseguida lado de mano constantemente un abrazo para todos y dios los bendiga